y muy buenas a todos aquí pro victor y hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal chicos hoy vamos a hacer un opening la segunda un trozo del pase de batalla que me lo compré y bueno antes quería deciros que el canal está teniendo un grandísimo apoyo por vosotros así quiero que siga siendo así porque si llegamos a los 100 suscriptores antes de que el canal cumpla cinco meses y esto es prometido y 100% real sortearé mil pavitos de fornite así que ya sabéis suscribiros y darle apoyito y bueno espero que me salga algo al menos así que vamos a empezar por una caja grande bueno vamos a abrir las pequeñas a ver qué nos sale también os voy a enseñar la posibilidad ahora mismo por si no sale nada y también vais a tener el enlace para uniros a mi club abajo que es pincháis y os mete de legendarios tenemos cero coma cero tres cero dos y de míticos cero coma dos seis uno cuatro de galles tenemos un montón y de habilidad también seis conectados en el club chicos y se une pepito un salido para pepito voy a poner esto estoy grabado va do do para yo tu ve y bueno ahora sí vamos a ir a por otra pequeña y no ha salido nada 200 de duplicador mira eso sí me viene bien vamos a recoger el emoji que es épico que éste me encanta cuántas copas tiene el nuevo 109 pocas no me digas qué sonido a no vale vale vamos a abrir caja grande a ver cuántas monedas supercell 2 no brilla nani y surge desbloqueamos mejora vamos a por otra caja grande cincuenta y nueve cincuenta y nueve y tres bo brock y de pene bueno vamos a abrir esta caja grande cuarenta y tres de oro puede brillar advierto puede brillar por favor brilla tacaño tacaño de supercell chicos es un tacaño o sea me compré el pase para que como no me den un brawler al menos en todo el pase aparte de surge mira me dejé una caja pequeña la caja de la muerte te imaginas que aquí me sale un brawler vamos a ver está cuarenta y ocho puede brillar y no surge bb y genio caja grande sesenta y cuatro monedas puede brillar y no brilla f en el chat ya no quedan nada más que dos mega cajas esperemos que haya suerte artículos bueno quedan tres artículos restantes voy a cerrar los ojos por dios lo estaréis viendo ahora mismo no no ha tocado nada ocho de darryl diez de dynamite veintinueve de genio treinta de emf y sesenta y nueve de surge bueno 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 artículos esta la voy a hacer con los espectadores artículos restantes nooo tacaño 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 la última mega caja artículos restantes por favor supercel no seas tacaño conmigo tacaño 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 Y bueno, vamos a pasar con los saludos del club. De los 23 miembros actuales, un saludo para Lina38, un saludo para mi primo Santi, un saludo para de Álvaro57Gar, que es mi hermano, un saludo para el Pro del Queso53, que es Abel, un saludo para la Casito53, un saludo para Maltin, que es nuevo, un saludo para Tanque112, que es Leandro, un saludo para Pro1, un saludo para Jaco, un saludo para The King1489, un saludo para Adri07, un saludo para Rubén, un saludo para Marta, un saludo para Bebe Yurink, un saludo para QLS de Álvaro, un saludo para Hola y Gracias, un saludo para No Soy Tu Madre, que es mi cuenta secundaria, un saludo para ArcoirisGamer, un saludo para Rakdrama, un saludo para Zeus, un saludo para Roncito y un saludo para Pepito. Y bueno chicos, ya sabéis, si seguís apoyando el canal, como está siendo apoyado, pues os traeré más vídeos y tendréis el sorteo de pavos. Yo soy TheProVitorGar y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Adiós. ¡Gracias!